Llegó el arco granja Sabor, sabor, esto es mucho el sabor Me casé la mano al bolso y yo me fai Que palma la rumba, eso es lo que hay Vamos a pegarle al chiringuisca Every night, every night La interpretativa y listo el DJ Vamos con Zulpinta y chicas ok Sírvame un trago, sírvame un gron Porque esta noche me divierto yo Trago, es lo que hay Circoteca, es lo que hay Tú eres linda, es lo que hay Soltera, es lo que hay Buena pinta, es lo que hay Ropa fina, es lo que hay Mucho money, es lo que hay Calentura, es lo que hay Sabor, sabor, eso es mucho el sabor Esta, 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 esta rumba está suave Esta, 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 esta rumba está suave Esta, 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 esta rumba está suave Suave, suave, muy suave Esta, 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 esta rumba está suave Esta, 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 esta rumba está suave Esta, 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 esta rumba está suave Suave, muy suave Trago, es lo que hay Discoteca, es lo que hay Tú eres linda, es lo que hay Soltera, es lo que hay Buena pinta, es lo que hay Ropa fina, es lo que hay Mucho money, es lo que hay Calentura Hombre sin problema, sin alegadera Pues esta rumba llega hasta la hora que sea Para que lo bailen, para que lo gocen Porque esta noche comenzó con el besor De lo bailen, en Colombia, Puerto Rico Vaya, Estados Unidos, Panamá y Ecuador Vaya que rico, hasta ensayas, sí señor Trago, es lo que hay Discoteca, es lo que hay Mujeres lindas, es lo que hay Soltera, es lo que hay Buena pinta, es lo que hay Ropa fina, es lo que hay Mucho money, es lo que hay Calentura 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 Don D y Ronald Castro Yolatán La familia Chavo Music Está gozando, ¿no? Es lo que hay El barco granja El sabor de la costa Ahí, ahí Y qué pasó Se dañó La consola se dañó Se dañó Uy, pero como así Vamos a aprender la rumba Guido Es lo que hay La campana Es lo que hay Y con la clave Es lo que hay Guido Es lo que hay La campana Es lo que hay Y con la clave Es lo que hay Y dice Trago Es lo que hay Discoteca Es lo que hay Mujeres listas Es lo que hay Solteras Es lo que hay Buena pinta Es lo que hay Lopa fina Es lo que hay Mucho money Es lo que hay Calentura Calentura Ya 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 Es lo que hay Ya la ya 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 Yo Y Gracias.